¿Me da su nombre completo y su representación? Licenciado Daniel Mesa López, diputado local, suplente, distrito 8. Señor, el día de hoy vemos que viene con un grupo de personas aquí al Fideicomiso Acapulco a visitar al titular. ¿Qué atención les dio? Mira, déjame decirte que esto es una atención a ya varias reuniones que hemos tenido desde el año pasado. Cada mes tenemos haciendo para darle seguimiento a los planteamientos, ya que se está regularizando la parte del arquitecto. Estamos ayudándole a la ciudadanía con la gestoría, así como solicitando la atención aquí entre las autoridades del Fideicomiso, para que nos den la facilidad, tanto en los pagos, en la contratación, y para aquellos que ya terminaron de pagar también, que ya firmaron incluso, para la fecha que se había quedado nada más, se quedó de manera tentativa, no se llevó a cabo por lo de la tormenta esto que pasó, pero ya ahorita estamos de nueva cuenta dándole el seguimiento, y aquí una vez que esté concluido el proceso nos van a indicar para cuándo está la fecha de entrega de escrituras, y para los que no, pues también su contratación y los pagos de cada uno de manera particular. ¿Está dentro de los límites de plazo esta espera, esta tardanza? Lo entendemos porque dentro de la fecha que había quedado, se acordó precisamente que se iba a hacer en septiembre, y fue cuando ocurrió el fenómeno natural, y lógico ahí no podemos ni culpar al gobierno, mucho menos al fideicomiso, creo que ahí fue algo natural que sucedió, lo estamos entendiendo, pero ya ahorita sí ya estamos solicitando que le den agilidad, porque hay gente que ya cubrió sus pagos, ya hizo todo el procedimiento, y con justa razón pues está requiriendo ya contar con las escrituras que aparen la propiedad de sus predios. ¿Cuántas personas o familias se habrían beneficiado ya? Mira, de manera general hablamos de ahí de un sinnúmero de familias, porque es toda la parte, las partes altas más que nada, la del asfixiato, que no se había podido regularizar, ya saben ustedes lo que se había dado, que no estaban bien las colindancias, que no se había especificado bien, ahora sí que no estaban bien contemplados qué áreas entraban y qué áreas no. Hoy ya tenemos las medidas con seguridad, ahorita ya el fideicomiso ya sabe cuáles son, ya hay colonias que ya avanzaron con la medición de los lotes, y lógico es que una vez que se tenga ya por completo, también se va a dar la instrucción para que se entreguen las escrituras retentivas. ¿Hay buena disposición del director para las personas que hoy lo visitan? Pues mira, hasta ahorita hemos tenido buena respuesta, nos han atendido, les hemos dado seguimiento, incluso nos han dado facilidades, porque no hemos tenido ningún problema. Esto cuando iniciamos tal vez ahí sí faltaba un poquito de atención, pero lo hablamos, lo hablamos claro y a partir de ya varios meses tenemos buena comunicación y respuesta, apoyo a la petición que estamos solicitando. Hace tiempo tomaron aquí las instalaciones propios trabajadores del fideicomiso Acapulco, nombraban actos de corrupción, solapados por el titular, vemos cómo continúa dirigiendo las riendas de este OPD, organismo público descentralizado, y ustedes han presenciado o se han percatado de un acto irregular dentro de esta dependencia. Pues mira, de lo que pudimos percatarnos fue de que aquí estuvo precisamente, tomaron las instalaciones de los mismos trabajadores y esto nos dimos cuenta porque acudimos nosotros precisamente a una reunión ya agendada y nos tocó que no había servicio a tomar las instalaciones y lo cual los trabajadores nos hicieron saber sus inconformidades y pues uno respetuoso es un problema interno entre trabajadores y funcionarios, el gobierno estatal, y pues lo que tomamos la decisión es esperar precisamente a que se destrabara entre ellos, al parecer ahorita nos dicen que llegaron a un buen arreglo, que no hubo ningún problema, y ya están de nueva cuenta funcionando de manera normal. Perfecto, muchas gracias.